Padres de familia solicitan certificado de nacimiento, con la llegada del inicio del periodo escolar 2016 también llega la solicitud de certificado de nacimiento para las inscripciones de los niños y a pesar que el documento tiene seis meses de vigencia, queda a criterio de los directores o maestros el poder aceptar los del año pasado. Nos amplía la información la registradora civil de RENAP, Magda Elizabeth Morán Marroquín. Sí, ahorita como ustedes se darán cuenta, subió la afluencia, tuvimos afluencia en las últimas dos semanas de diciembre, pero ahorita ya se intensificó lo que es la afluencia de las personas, pero lo que están solicitando más son las certificaciones de nacimiento, enrolamientos también, entonces ahorita esperamos que este mes, como siempre, por todos los años, es bastante fluido. ¿A qué se debe esto? ¿Siempre en el negocio? Puesto que las personas para las inscripciones de los menores en los centros educativos, entonces ellos les solicitan una certificación reciente, ¿verdad?, para poderlos inscribir. ¿Tiene que ser reciente o puede ser utilizada la del año pasado? Puede ser utilizada, porque hay personas de que hay en varias escuelas donde a las personas que sacaron en diciembre les vuelven a pedir que saquen un dinero, lo cual no es correcto, puesto que la certificación tiene seis meses de vigencia. ¿Cuántas personas están atendiendo más o menos el día de hoy? Ahorita, mira, ahorita el día de hoy, ya había una gran cola que daba la vuelta hasta allá atrás, entonces, sí, calculo yo más o menos de 150 a 200 personas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net